Tienes permiso para quedarte a mirar Y nunca te olvides que fueron ellos Fueron ellos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de esta propuesta Que ya tiene 12 emisiones a través de esta casa amiga Que es 1TV Cablevisión Salto Y como lo hacemos en cada semana En este comienzo nos vamos a internar En el interior profundo de nuestro litoral norte Y el punto elegido en esta oportunidad Es un centro poblado que se encuentra en el departamento de Artigas Allí casi casi en el límite con nuestro departamento Pero lo que quisimos traerles junto a mi amigo y compañero de ruta Ricardo Catani Es la historia de un lugareño Que nos da una lección de vida Y de cómo cuidar el medio ambiente Algo que mucho hablamos Pero poco hacemos al respecto Presten atención Porque vale la pena Hay un pueblo en Artigas De piedra y lata Ranchos de chapa No hay te rompa paredes Porque de tierra No hay media cuarta Y entre los pedregales tampoco crece Ni un mazo de paja Y entre los pedregales tampoco crece Ni un mazo de paja Nos encontramos a 622 kilómetros al noroeste de Montevideo Seguimos recorriendo el interior del departamento de Artigas El nombre de este centro poblado Es gracias al arroyo que cruza por estos territorios Que le da nombre a esta población Que tiene una particularidad Ya que en los últimos censos Ha registrado una estabilidad en la población Y en algunos casos hasta aumento de la misma Aquí aseguran los vecinos Que la mano de obra se concentra En los establecimientos rurales de la zona Y no hay desocupación Vivir aquí es compartir el contacto directo con la naturaleza Algo así como 400 familias Dan vida a un casco urbano Que se distribuye entre el casco viejo del pueblo Un complejo de viviendas del banco hipotecario Y un complejo de Mevir Recientemente inaugurado Junto a Sergio Hornos Los invitamos a conocer Pueblo Sequeira La vida antes era un algo Porque yo fui de los que conocí pobreza Y cuando dice pobreza ¿A qué se refiere? ¿Qué era la pobreza de antes? La pobreza era andar con pura ropa vieja Descalzo Comía galletas A veces cada dos o tres días Porque la cosa era Nuestra casa era una casa hecha Barriada con estiércol de vaca Yo Se hacía las paredes Y se ponía un poco de pasto Y después O si no hacía barro Y barriada Varias casas Nosotros vivíamos en una casa de esas Calzada con un palo Así porque vino una tormenta Y la tiró para acá Y entonces el viejo la calzó Con un morcón ahí Acá se produce Se producía mucho antes Cuando nosotros Era chacra De plantar moñato Plantar zapas Y arar con Dos caballos Y un arado de aquí Arando Plantando para comer Que se sacaba Pero ahora Ahora en la actualidad No plantan más La gente no planta La gente hoy está sentada en el oro Sentada en el oro Y esa gente que A ver explíqueme luego eso Eso que nacieron ahora Eso están sentados en el oro Porque no comen una galleta dura Porque no comen esto Y porque no comen aquello Y nosotros para comer Golpeaba con un martillo Para que va la galleta Pero hoy ellos no comen Fueron que eran mis hijos Y yo decía Y yo decía ¿Vas a hacer hoy esto? No Porque no comen esto Y yo comía ¿Qué? ¿Eh? La gente hoy está Pero acá está Acá en este Mire Mire En una palabra El pueblo más rico de plata Es Sequeira Porque aquí hay una reunión de carrera ¡Pua! Hay plata ahí ¿Qué? Tiene mucha gente ¿Eh? Tiene mucha gente la carrera Y la mayoría de acá nomás Yo hoy vivo Vivo mi vida Bien de bien Bien de bien Porque yo tenía 80 años Yo vivía ahí abajo Tenía buena casa de material Lo que debió de hacer 19 años Y salió este plan de vivienda Y me ocurrió sacar una vivienda Fui Decían que no daban vivienda para jubilados Yo fui Dice, ¿Sí? ¿Cuántos años usted tiene? 80 ¿Y usted se anima a trabajar? Porque Trabajar acá Digo, sí, me animo, sí Bueno, sí, cómo no Le damos vivienda Y ahora vivo Tengo mi vivienda Muy en plata Tengo todo, todo, todo Ahí que va a quedar para el hijo Y tengo mi jubilación Que me da para comer Y me sobra plata Y yo siempre tengo Tengo en un pesito Y auxilio Ayuda Ayudo Porque aquel que viene Que precisa Lo ayudo El programa de desarrollo rural Para las zonas más pobres Del norte de Uruguay Permitió mejorar las condiciones de vidas A través de un acuerdo celebrado Entre Unión Europea El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente Y MEVIR Con proyectos que son muy válidos Para esta zona del interior rural Del departamento de Artigas Dentro de esas historias De este puñado de anónimos Está la de un reciclador Él tiene un acopio de ese material Que luego lo comercializa Él asegura Que hay que cuidar el medio ambiente La recolección Hacemos los tarros de basura Y en el arroyo Del arroyo Sequeira Y del Arapay ¿Muchas botellas se tira ahí? Sí Viene la botella de arriba Con las correntadas Viene aluminio Viene plomo Viene de todo Con la correntada Eso sacamos Y entonces Viene el camión Y las cargas para Artigas Nosotros las vendemos ¿Todos los días? Todos los días Hacemos ese trabajo Mientras no llueve Estamos sacando las botellas Para cuidar el medio ambiente Porque hay que cuidar Porque todo lo que se quema Va a hacer mal Para la capa de ozono Y entonces nosotros Cuidamos el medio ambiente Pero Nosotros no la podemos enfardar Porque no tenemos Una enfardadora Si tuviéramos una enfardadora Queda mucho mejor Porque queda Fardos cuadrados Y así pisada Ocupa mucho lugar Y nosotros todos los días Salimos a buscar botellas Por los tarros La basura La carretera Todos mantenemos limpio El pueblo Hace cinco años Que se inauguró El plan de El plan de Mevir Este acá ¿Cuántas viviendas? Son 22 22 Mucho trabajo Se pasó Con la construcción Pero Salió adelante Salió adelante Esto fue una Una larga historia Así Antes era Centro poblado Y en el 2001 Se consiguió A través de las cámaras Ahí se consiguió Con la comisión de vecinos Llevarlo a pueblo En el 2001 Y dicha de paso Se hizo una gran fiesta ¿Los gurises Que van a la escuela? ¿A cuántos llegan? ¿A cuántos gurises Van al centro educativo? Y aquí es un centro integrado La escuela es de tiempo completo Pero la cantidad exacta No sabría decirte Pero son más de 200 Gurises van Y el liceo Va hasta cuarto Dicha de paso Que la estamos luchando ahora Para quinto y sexto Que no haya acá ¿Y qué pasa después? ¿A dónde va el gurises? Va al liceo Del rincón de Valentín Que ahí sí es completo Pero a veces Los gurises se cansan De ir allá Como ellos van En la empresa Cuba Que pasa acá Y llegan siempre tarde Allá Siempre Quedan con materia siempre Porque llegan tarde Al centro Allá de Valentín De estudio Y siempre quedan con materia Y algunos desisten En el camino El estar cerca de una ruta Es un cierto privilegio Es más riesgoso Por el tránsito que existe ¿Cómo podés definir Esta cercanía A pocos metros De una ruta departamental? Y la ruta Está en el medio El pueblo No sé A veces Augura que hay Un tránsito enorme De los turistas argentinos Y eso que pasan A cada rato Es medio riesgoso Pero por suerte No hemos tenido Acidentes Así como Quien dice No hemos tenido Pueblito Sequeirá De ranchos De chapa Marrones De rumbre Remientos De nada Seguramente Este centro poblado Vive nuevos tiempos Queda muy lejos Aquella letra Del flaco Echeverri La que hacía referencia Precisamente A aquellas primeras Construcciones De los ranchos De lata Y también Porque no De terrón Este es el presente De un pueblo Que intenta proyectarse Que intenta alimentar Nuevas esperanzas De hombres y mujeres De niños Y de adolescentes Que en la mayoría De los casos Quieren quedar En el terruño Que los vio nacer Para la próxima Los seguimos invitando Junto a Sergio Hornos A continuar descubriendo Juntos mucho más Del interior rural Del departamento De Artigas Ellos Fueron Ellos En las coordenadas De Agraciada Ibiera Está la estación De servicios Cinco estrellas De nuestra ciudad ANCAP Silveira SRL Con la última tecnología En dispensadores digitales De lubricantes Mini Market Y la atención Amable Rápida Y eficiente En la pista ANCAP Silveira SRL La estación De servicios Cinco estrellas De nuestra ciudad Agraciada Ibiera Viera Y agraciada Llegó la nueva Temporada Primavera Verano 2016 A Calzados Lanot Nuevos diseños Y colores En sandalias Y deportivos Destacamos Además Toda la línea De Calzados Freya Para este verano Calzados Lanot Uruguay 744 Revela una belleza Tan irresistible Que atraerá Todas las miradas Tan irresistible Medina Ahora, la zona este tiene una tintorería y lavadero con el respaldo de un apellido con experiencia, Colman. Es tintorería y lavadero del Este. Limpieza de frazadas, manteles, trajes, vestidos, alfombras, acolchados, cortinas. Además, realizamos limpieza en seco. Lavadero y tintorería del Este. 1 de mayo 233, teléfono 473-31624 o 098-820660. Con respaldo y experiencia, Colman. Una empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre. Recostada al río Daimán y en territorio salteño, se encuentra este pueblito que todavía recuerda a quienes hicieron historia en nuestro país. Por allí anduvo mal herido don Aparicio Sarabia. Ricardo Catani, les completa la historia. En estos campos se conserva el relato colectivo de uno de los capítulos más intensos dentro del proceso de construcción nacional. Hacemos referencia al conflicto bélico armado entre blancos y colorados que se enfrentaron en lucha en el conocido conflicto de la guerra de 1904 de Paso del Parque de Daimán. Un almacén de ramos generales atendida desde hace 40 años por Miguel Aquistapache fue el mismo edificio que otrora sirvió como banco de sangre o, como se conoce en la jerga popular, hospital de campaña. Estamos en un territorio que respira aires de historia en forma permanente con relatos que se cruzan y que intentan poner siempre frente a la opinión pública lo que ocurrió por estos territorios del sureste del departamento de Salto. Junto a Sergio Hornos los invitamos a conocer Paso del Parque de Daimán. Miguel, ¿cómo es la vida hoy en Paso del Parque de Daimán? Bueno, mirá, yo para decirte la verdad, la vida de Paso del Parque hoy es muy distinta. Hace 43 años que vivo en Paso del Parque, ¿no? Cuando yo llegué a Paso del Parque era una vida distinta a la que tenemos hoy. Hoy tenemos un celular que estamos mirando a 1500 metros, tenemos una antena de Ancel y antes no teníamos una comunicación. Hoy estamos sentados como estamos con Boa acá abajo y estamos comunicados prácticamente con el mundo, ¿no? Y tenemos una línea de 220 de UTE que prácticamente a nosotros nos cambió la vida, ¿no? Hoy tenemos hasta un internet que yo no la conozco, no la sé manejar, pero la gurizada y tenemos DirecTV que prácticamente lo que está pasando en el mundo los estamos viendo en Paso del Parque. ¿Cuánta gente vive hoy aquí? Y hoy tenemos unas 70 personas más o menos, después que se hizo Meville, se agruparon ahí las casitas, estaban medias desperdigadas, las tenemos todas al frente acá, a mi boliche. ¿Están todas ocupadas? Sí, están todas ocupadas. Hay alguna, una o dos veces que no están porque los muchachos andan trabajando en la zona, pero viven acá en esta vuelta nomás. Estamos hablando que aquí la producción se concentra en ganado extensivo y después algunos cultivos, pero que tal vez no tienen la importancia que el ganado. Ah, no, no, nosotros acá estamos en una zona basalto superficial, totalmente dura. Acá lo que tenemos oveja y vaca nomás, después cultivos muy poquito. Más sobre la ruta 22 vas a ver algo cuando pasé, pero acá en Paso del Parque no. ¿Qué tan significativo es el trazado de la ruta Yones? Y mirá, la ruta Yones para mí, vos viste que ustedes venían de Salto hoy y arriba, ahí hay una escuelita, ahí a unos 23 kilómetros que dice la ruta Yones, y a Paso del Parque es un camino vecinal, que yo la verdad que nunca pude entender por qué Paso del Parque quedó un camino vecinal, porque la ruta Yones, se le había puesto la ruta Yones porque acá pasando el Paso del Parque para la ruta, rumbo a la ruta 26, están los Yones. Que según la historia, la gente que venía acá, una vuelta había una carrera bicicleta, la hacían de Salto a Manantial y quedaban ahí, al otro día volvían hacia Salto. Sí, ahora hace un trazado por arriba, rumbo a Punta Caña, pero nunca, de que yo la conozco, que conocí Ruta Yones, pasaba por Paso del Parque, hoy es un camino vecinal Paso del Parque. Estamos en territorio, Miguel, que respiran uno de los capítulos más importantes en el proceso de la construcción nacional, como fue el conflicto bélico armado entre blancos y colorados. ¿Podemos recapitular parte de lo que significó ese momento de la historia en este lugar? Seguro, mirá, acá en esta casa que estamos acá enfrente, aquí ahora, esto, en ese momento cuando la batalla de 1904, esto sirvió de hospital, acá donde estamos. Una suerte de banco de sangre. El banco de sangre. Y esta casa hoy debe tener unos 135, 140 años más o menos. ¿Y usted está instalado con comercio desde cuándo? Yo hace 44 años estoy acá, pero ya vienes, toda la vida fue comercio, toda la vida fue comercio. ¿Por qué la vida está acá, Miguel? Y yo más estoy en Paso del Parque, me siento un parquero más. Para mí la gente de Paso del Parque es como mi gente, mi familia. Yo cuando paso dos o tres días no estar en Paso del Parque es como que le extraño a la zona. Ahora, también decir, voy a Paso del Parque y no visito a Miguel Aquitapache es incursionar en un grosero error. ¿Usted se siente esa figura referente del centro poblano? Sí, tal vez que sí. La verdad que los muchachos cuando están cerrados, están casados a una vieja, como que extrañan algo. Algo pasa. Algo pasa. Porque yo a veces salgo a Salto de mañana y vengo llegando a dormir y que a veces no veo a nadie. Pero abrimos las puertas del Paso del Parque y la gurizada. Ya me empieza. Uno viene una cosa, otra viene una cosa, una encarga y le traemos de Salto. O anda alguno conmigo, alguna cosa así. Por eso lo siento, lo llevo en el alma, Paso del Parque. Ahora, se recrean esas tertulias que uno imagina en un tiempo sí ocurrió, con esas partidas eternas de trucos, con esas conversaciones interminables, con eso del compartir. ¿Aún se conserva eso? No, no, eso se ha ido terminando. Eso se ha ido terminando. Ya antes en Paso del Parque se hablaba mucho de carrera, de trucos, hasta de política también hablábamos. Por supuesto. Pero como la gente ya hoy ha cambiado tanto, por decirte algo, hoy ya no vemos un caballo a tabo enfrente de mi boliche. De repente hay 6 o 7 motos. Pero hoy ya vendemos una recarga para un celular, o 10 litros en asta, o una tarjeta. Y la gente no es como antes, la gente tiene algo, como te decís, una meta de tener una moto y trabaja todo el mes para poder pagar la cuota, para poder andar, moverse. Ya el caballo se trabaja adentro de los establecimientos, en la calle no ve a nadie a caballo, ¿no? Yo siempre digo que uno cuando tiene esta inmejorable posibilidad como periodista, que cada vez que uno enciende una cámara dice, bueno, el protagonista tiene esa posibilidad de contarle al resto del país cómo es la vida en ese interior profundo. Y yo le quiero destinar estos instantes finales, Miguel, para que usted mirando esa cámara diga, en pocas palabras, ¿cómo es acá? ¿Y cuáles son las necesidades que aún no son satisfechas? Bueno, mira, acá el convivir de todos los días, cuando hay algún problemito, yo me levanto de mañana, siempre les alía el sol, más o menos estoy acá. Cuando veo venir, vos ves que tengo una vivienda, me vira a 200, no alcanza 200 metros. Cuando algún vecino ya viene, viniendo temprano hacia mi casa, porque algún problemita tenemos, y siempre tratamos de solucionarlo, porque tenemos teléfono, hoy tenemos un vehículo que podemos llevar, ya hay un enfermo. Mi camioneta ha servido de todo. Hemos llevado enfermo, hemos llevado hasta gente que ha fallecido en el camino. O gente a voltar. Y gente, sí, sí, sí. Ya no, eso ni que hablar, seguro. Y gente, sí, por eso te digo. La producción es básicamente ganadería extensiva, por tratarse de campos de basalto superficial, particularmente ganado o vino. Aquí el tránsito es intenso si tomamos como referencia el trazado de la ruta Yones, porque la carga de camiones procedentes del alto litoral y del bajo litoral utilizan este trazado a los efectos de acortar distancias para llegar a los destinos, básicamente a los puertos de ultramar sobre el río Uruguay. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir redescubriendo juntos mucho más del interior rural del departamento de Salto a través de Uruguay por dentro. En las coordenadas de Agraciada y Viera, está la estación de servicios 5 estrellas de nuestra ciudad, ANCAP Silveira SRL, con la última tecnología en dispensadores digitales de lubricantes, minimarket, y la atención amable, rápida y eficiente en la pista. ANCAP Silveira SRL, la estación de servicios 5 estrellas de nuestra ciudad. Agraciada y Viera, Viera y Agraciada. Llegó la nueva temporada primavera-verano 2016 a Calzados Lanot. Nuevos diseños y colores en sandalias y deportivos. Destacamos además toda la línea de calzados Freya para este verano. Calzados Lanot, Uruguay 744. Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas. ¡Gracias! Ahora, la zona este tiene una tintorería y lavadero con el respaldo de un apellido con experiencia, Colman. Es tintorería y lavadero del Este. Limpieza de frazadas, manteles, trajes, vestidos, alfombras, acolchados, cortinas. Además, realizamos limpieza en seco. Lavadero y tintorería del Este. 1 de mayo 233, teléfono 473-31624 o 098-820660. Con respaldo y experiencia, Colman. Una empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre. Ellos 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 Estamos en un lugar que respira historia, desde su propio origen hasta el presente. Recorrer la Ruta 26 nos permite descubrir un racimo de centros poblados, parajes, villas, colonias, pero también encontrar estos territorios que son generosos, de hecho extraordinarios, estamos en la casa de la familia Simeán. Este lugar sirvió como local de remate ganadero, pulpería, almacén de ramos generales. Podríamos sintetizar que en este lugar se concentraba la actividad comercial de la zona. Tendríamos que remontarnos al 1837 como punto de partida de lo que ha sido este sentimiento de pertenencia, que la tercera generación Simeán conserva con mucho cariño y, por sobre todas las cosas, con notable pasión. Los invitamos a conocer justo a Sergio Hornos, este lugar que habla por sí solo y que nos permite tomar contacto con una extraordinaria historia, entender parte del presente y también, por qué no, imaginar parte del futuro. Andrés, para hablar de este lugar, ¿a qué año tenemos que remontarnos y cuál fue el origen de la actividad comercial que se desarrolló aquí? En un principio fue una pulpería muy antigua, estamos hablando de la época de los españoles, donde hay libros del 1837, que es muy bueno, son libros que corresponden al lugar. Bueno, lástima que de la pulpería, que está ubicada donde está la casa familia, ya no queda rastro. ¿Era una construcción en piedra? Más o menos a través del relato de tus antepasados, te transmitieron cómo era la construcción y qué función cumplía. Era una construcción de piedra, paredes anchas, de tejas, se encuentran todavía tejas en el patio de la pulpería. Y después hay muchos objetos que son de la pulpería, que no se perdieron y quedaron de la familia. Que mi padre, por suerte, vio que se iban a perder y las conservó como un hobby, así. Él era empleado ante él, funcionó muchos años como central de ante él, con el famoso teléfono magneto, donde todos los establecimientos para comunicarse a donde sea, digo, es increíble que era el sistema que había, el sistema de clavijas, de manijas, ¿no? Y había mucha comunicación entre vecinos. Y está dentro de las cosas de la pulpería, por ejemplo, está esta tinaja, que anteriormente, según los historiadores, transportaban agua potable en los barcos que venían de España. En esa fecha yo te estoy hablando de Antonio Estevez, que era un español, a principios del 1800. Y a principios del 1900 había un José Otero, un veterano que se asoció con mi abuelo. Y fue ahí que mi abuelo, bueno, está, levantó todas estas construcciones, que vendría a ser un comercio de ramos generales, que abastecía la zona. Andrés, el desafío de hoy mantener todo esto, ¿qué significa para vos hoy, como parte del legado de tus antepasados, particularmente por lo último que me contás de tu padre? ¿Por qué conservar y tenerlo en estas condiciones de decir, bueno, acá nos podemos encontrar con armas de conflictos armados de la zona, libros que atestiguan parte del movimiento comercial, ¿qué significa para vos esto? Y esto significa seguir la idea de mi padre, de conservar, él le da un valor, aparte de un hombre que sabía mucho de historia, y estaba muy relacionado con la zona, o sea, la familia de él, por parte de la madre, por parte del padre. Mi abuelo nació acá en una estancia kilómetro 130, y mi abuela acá del Paso del Parque, donde fue la guerra civil de 1904. Mi abuela era hija de Timoteo Dalmago Artías, está relacionado con la descendencia de Artías. Y después estaba, digo, acá se puede apreciar el tema de las piedras indígenas, que son la mayoría, son encontradas en la zona, y estaba acá, en la época de Chacra, yo me acuerdo que éramos Urizei, y se encontraba piedra indígena y aparecíamos con la novedad, y como que mi padre le daba más... Más trascendencia. Más trascendencia. Y ahí de a poquito le fuimos... A los tres nos gusta, somos tres hermanos, y nos gusta, la verdad que... Él lo hacía como hobby, él era empleado ante él y le gustaba, era un entretenimiento para él. ¿Alguna vez algún historiador de la ciudad, algún profesor, alguien de los gobiernos departamentales o nacionales se interesaron por esto, por darle otro tratamiento, contextualizarlo en otro lugar? ¿Has tenido alguna oferta? ¿Han tenido alguna oferta de, no sé si trasladar el museo, pero darle, colocarlo en otro escenario? En realidad sí, han habido varias propuestas y acá llegan como es un punto estratégico justo a la entrada de un pueblo, es mitad de camino entre Paquizandú y Itacuarembó, llega mucha gente, políticos generales, todos saben la existencia de esto. Y está, y han habido propuestas de todo tipo, o sea, de, en primer lugar de trasladar esto a la ciudad, que la idea incluso de mi padre era, como que esto correspondía acá a este lugar. Creo que esa es la idea de un poco de mis hermanos también. ¿Y eso querés mantenerlo? Yo creo que sí, creo que todo tiene sentido acá, la pulpería funcionó acá, la guerra, digo, hay armas, tengo un sable que está muy interesante, de la guerra de 1904, digo, que en realidad el punto de referencia de acá, digo, fue a dos leguas, de acá, y creo que son cosas que son del lugar. ¿Pertenecen al territorio? Me parece que sí. ¿En qué parte estamos? ¿Qué lugar es esto? Y está la parte de comercio, la parte que estuvimos hoy era la parte de la agencia, de la agencia telefónica, y esta sería la parte de comercio, ya en la época de mi abuelo fue que se construyó esto acá. ¿De niño alcanzaste a ver parte de ese movimiento? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué recordás de eso? Yo recuerdo que tengo, me acuerdo que siempre me gustó, siempre lo comento, me gustaba dibujar, y hacía caricatura de los parroquianos, y está, me crié, me crié acá en la zona, y... mi madre era maestra rural acá en la zona, y tengo el recuerdo a todo, mis abuelos, mis tías, y ese sentimiento de pertenencia, hoy lo reforzás viviendo acá, o sea, como que no te pudiste alejarse, ¿qué pasó cuando fuiste a la ciudad? Porque hoy estás acá. Seguro, o sea, en realidad nunca me fui, prácticamente, o sea, como te comentaba, mi madre fue maestra rural, y nos criamos en la zona acá. Generalización de las asignaciones familiares y seguro de maternidad para todos los sectores del trabajo público y privado, postulado del Partido Nacional Guerrera. Claro, nos podemos encontrar con objetos realmente extraordinarios, como este porrón, colecciones de primos, de teléfonos de época, un lavarropas también, que tiene su rica historia, vasijas donde los barcos españoles transportaban el agua potable, todo eso forma parte de ese extraordinario legado que tiene este interesante lugar. Que poco a poco vamos dejando atrás junto a Sergio Hornos, invitando para la próxima a seguir descubriendo juntos mucho más de esto que es tan apasionante, que está en lugares que uno jamás podría imaginar que existen, pero que forman parte del testimonio vivo de los lugareños, que exhiben con orgullo, lo relatan con pasión, todo lo que ellos entienden, forman parte de su propio proyecto de vida. ¡Gracias! 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 La estación de servicios 5 estrellas de nuestra ciudad, ANCAP Silveira SRL, con la última tecnología en dispensadores digitales de lubricantes, minimarket y la atención amable, rápida y eficiente en la pista. ANCAP Silveira SRL, la estación de servicios 5 estrellas de nuestra ciudad. Agraciada y Viera, Viera y Agraciada. Llegó la nueva temporada primavera-verano 2016 a Calzados Lanot. Nuevos diseños y colores en sandalias y deportivos. Destacamos además toda la línea de Calzados Freya para este verano. Calzados Lanot, Uruguay 744. Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas. Calzados Lanot, Uruguay 844. Calzados Lanot. Calzados Lanot. Calzados Lanot. Calzados Lanot. La Zona Este Tiene una tintorería y lavadero con el respaldo de un apellido con experiencia Colman Es tintorería y lavadero del Este Limpieza de frazadas, manteles, trajes, vestidos, alfombras, acolchados, cortinas Además realizamos limpieza en seco Lavadero y tintorería del Este 1 de Mayo 233, teléfono 473-31624 o 098-820660 Con respaldo y experiencia Colman Una empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre En nuestra recorrida por el interior del departamento de Salto Nos encontramos con un paraje que casi no figura en los mapas Pero que podemos decir con certeza que también fueron ellos Los que aportaron con su trabajo a engrandecer nuestro terruño Allí vamos a ver uno de los ejemplos más aberrantes de la burocracia Que está enquistada en nuestro país Torres de alta tensión cruzan por la puerta de la policlínica Pero el médico tiene que atender a sus pacientes con un farol o una linterna Escuchen y vean esta historia La próxima comunidad que vamos a visitar en Uruguay por dentro Se encuentra a mitad del camino Entre Paso Cementerio y Pueblo Quintana Allí los vestigios de un viejo edificio que otrora funcionó como almacén de ramos generales Conserva parte de un rico pasado Que es rescatado a través de descolgados relatos Por los propios pobladores de esta zona del departamento de Salto En este lugar parece que las esperanzas quedan recortadas Con solo vivir el presente Las dificultades en algunos servicios Hacen que esa posibilidad de imaginar un futuro mejor Quede diluida rápidamente Por eso la nostalgia Por eso ciertas reminiscencias de hombres y de mujeres Que recuerdan más aquel pasado que hablar del presente Los invitamos a conocer Cerro Chato Miren, agua potable es muy poco Acá nomás no tenemos agua, allí está el pozo y está seco ¿Y cómo solucionan eso? Y traemos en barril, en baldes ¿De dónde lo trae? De otro pozo que hay allí, un aljibe Que es más limpio el agua, mejor agua, ¿no? Ahí se utiliza lo poco que hay para limpieza de la casa y eso Ahí está ¿Usted nació acá? Sí, yo soy nacido y criado acá ¿Y vivía mucha gente antes? Antes había Muy poblado, ¿verdad? Sí Incluso esto era una casa pagadora, ¿vio? Casa mayorista era acá Se pagaba los personales de la asistencia Todos venían a, a los 30 días venían a cobrar acá Y bueno, yo siempre vivía acá nomás Siempre vivía Sí, allí en el Toro Negro, ¿qué dicen? Ajá Allí Sí Y me casé y volví más para acá un poquito ¿Cuánto así que se casó? Cuarenta y seis años, no, cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y siete de ahí Me casé acá en el... ¿Y igual o no? Acá en el Chalmacén ahí ¿Acá en el Chalmacén? Sí, ahí fue la fiesta acá Ah, hicieron fiesta y todo Sí, hicieron fiesta y todo ¿Te acuerdas cuántas personas tenían en la fiesta? Pa, no sé, pero no sé, estaba llenito el salón ese, no sé Como cien o más Claro Sí, todos los parientes ¿Y cómo ve el futuro de esta zona usted? Pero, no, vemos medio así, ¿no? Porque no hay nada Bueno, todavía que pusieron la luz, ¿no? Ajá Sí, está un poquito mejor por la luz que vino y... ¿Tiene energía eléctrica? Energía eléctrica, creo que nos levantó un poco ¿Y qué significó eso mismo le iba a preguntar? Sí ¿Qué significó la energía eléctrica para ti? Y bueno, una cosa muy buena, ¿no? Porque si no fuera la luz estábamos todos con las linterna Y farolitos que lo hacían ¿Cuántas demoras para llegar a Salto? Cuatro horas, cuatro y media Cuatro horas y media Y ahora no, porque antes demoraba el día entero Una empresa que había que... que daba por el camino y todo Ahora no, ahora vamos y... vamos rápido, decimos vamos rápido Cuatro horas Ah ¿La policlínica, cómo funciona? Sí Y funciona cuando viene el doctor ¿Sí? Sí, pero no tiene luz ¿No tiene luz? No tiene luz A veces con la linterna bajo el brazo Cuando van las vacunas también, si llega tarde tiene que... o un farito que les presta Sí ¿Porque todavía no instalaron la telaga? No, no... pasaron acá, pero no dejaron la... Claro Sí, porque eso creo que es gratis, ¿no? Por la policlínica parece que sí Ahí está Dicen que es gratis, ¿no? ¿Y todavía no la instalaron? No, no la instalaron, que podían haber puesto acá bien cerquita Y lo que está en el oscuro Todos tenemos algo ¿Tiene que atender en el oscuro? Ah, sí, a veces hay que atenderse en el... Ahí el doctor llega corriendo y si no hay luz, una linterna Música Debemos de confesar que... Nuestro equipo de producción cada vez que visita estos territorios queda desbaratado Les confieso que por más que imaginemos recrear el mejor cuestionario Todo cae por tierra al escuchar lo contundente de algunos testimonios Vaya cuanta historia hay por descubrir en el interior rural de nuestro país Y estas historias nos hacen bien porque hablan de hombres y de mujeres Que no forman parte de la agenda mediática Pero que están parados frente a la vida con una actitud impresionante Extraordinariamente impresionante Pero, seguramente, para la próxima Seguirán aguardando mucho más historias Que serán recreadas Música Música Generalmente, cuando pensamos en vacaciones de verano Inmediatamente, inmediatamente lo relacionamos con el este del país O con la costa de oro En nuestro recorrido En nuestro recorrido por el departamento de Colonia Nos encontramos con esta maravilla de la naturaleza Que casi que permanece inalterable A los embates de la civilización Y que es un lugar que tiene su encanto en verano Pero también muy disfrutable en invierno Vean las imágenes Y estoy seguro Que van a estar de acuerdo conmigo Música Con Sergio tenemos el permanente desafío de descubrir historias De hacer énfasis y reforzar la identidad local De cada uno de esos pedacitos de suelo Que no aparecen en los grandes medios de comunicación Y que nosotros estamos empecinados En traerlos a la vida Y de esa manera Aprender de cada uno de esos relatos Contados de primera mano Por sus propios protagonistas Que tienen un aporte significativamente extraordinario Para lo que significa Construir y aportar Desde un medio de comunicación Desde un programa Hacia todos aquellos que tienen la Deferencia y el gesto De seleccionarnos Dentro de la variada oferta que existen En contenidos En este departamento El próximo destino Tiene como boleto El Balneario Santa Ana Estamos hablando Del Bajo Litoral Concretamente En el departamento de Colonia Un lugar Que respira una paz Realmente Formidable Este destino Habla de aquellos que han tomado Definitivamente Como lugar De descanso en verano Pero también Otros Que han encontrado Una paz definitiva En sus vidas Y que lo han elegido Para vivir Definitivamente En este lugar Los invitamos a conocer En Fueron Ellos Junto a Sergio Hornos Balneario Santa Ana Es muy tranquilo acá en la playa Para andar los chicos en bicicleta Yo tengo un nietito de nueve años Que anda solo Y dice Anduve por allá Por lo Camacho Que es por allá arriba Siete, ocho cuadros Y por allá le digo Yo anduviste Sí, abuela, anduve todo por allá Y vos ves argentinos Que vienen chiquititos De cinco años Cuatro y ya andan en bicicleta Estamos hablando, Mirta De una población Estable de cuantos habitantes Y yo Bien, bien lo sé Pero unas quinientas personas Debemos haber ¿Cuánto aumenta En temporada de verano? Ah, no se va Más del doble Habrá mil y pica de personas Y estamos hablando Que preferentemente Durante el año La gente que está en el lugar Es una Un perfil de edades de adulto Adulto mayor Hay mucha gente grande Y hay muchos chiquitos Que van como treinta y pico A la escuelita que tenemos Acá en Santana Más de treinta niños van a la escuela Sí Van a entrar a las nueve y media Hasta las Hasta las dos y media Las tres Comen ahí Todo A propósito de los servicios Sí Además de la escuela pública ¿Con qué otros servicios cuentas este lugar? Después tenemos la policlínica Que está abierta toda la semana Hay tres veces a la semana La doctora Y después una enfermedad Que está siempre Vino por la noche En la noche no Pero en el día Vino por casualidad Y se quedó para toda la vida Y acá nos trajeron los dueños Un señor Greysin Don Juan Greysin A limpiar los terrenos Porque el otro Se asediente El otro señor que había Y entonces esto era una belleza Había ciervo Una ciervita con siete ciervos De toda clase de bichos chiquitos Grandes Que yo le pedía para ir en el trator Y este Pero muy lindo Muy lindo Usted habla de tranquilidad hoy Sí Pero imagino que ese pasado Que usted cuenta Era mucho más tranquilo aún ¿Se ha alterado demasiado esa paz? No Y es como todo Me parece ¿Viste? Que un poquito se altera Pero no es un disparate tampoco No, no, no Toda gente tranquila Y los coches andan tranquilos Ven un perrito Paran Malma de espacio Con los chicos también No, en ese sentido no tenemos problemas Mirta, ¿por qué la vida está acá? ¿Eh? ¿Por qué la vida está acá? ¿Por qué decidió quedarse en este lugar? ¿Qué la sedujo? ¿Qué la atrapó? Y lo que pasa que mi marido trabajaba con los Greys Estábamos en el campo Y acá precisaban gente para limpiar Entonces, limpiar todas las manzanas, viste Con los tratores y todo Y entonces que él vino a trabajar Después, bueno, ese trabajo se terminó Los Greys mismos los pasaron a la junta de Tararira Y 35 años estuvo en la junta de Tararira Limpiando acá con los tratores Pero, este, todo tranquilo Todo viviendo acá siempre Muy tranquilo ¿Le gusta la pesca, Mirta? Y sí, los dedicábamos a pescar Y los dos salíamos a pescar ¿Y cómo eran esas jornadas? Que me imagino, de horas eternas Y voga y sacábamos pejerrelles Pero muy lindo, muy lindo De noche hacíamos una fogata Cuando hacía frío Y los quedábamos más tarde pescando Echábamos un espinal nosotros solos Para sacar bagrecitos No, pasábamos preciosos acá Pasábamos una vida muy linda Acá se ha extendido el balneario, ¿verdad? Sí Porque estamos hablando de Santa Ana Que es una parte la que tal vez Tiene mayor popularidad Y otra parte que comenzó a crecer poco a poco Ah, sí, sí Ahora hay mucha Si le fuera a decir de exacto Yo no sé las casas que hay Porque vos salís y por manzana Debe haber cinco casas Seis casas Dos casas Pero es una cosa No sé Y toda gente bien Gente mediana Gente grande Más bien gente grande ahí Sí Está viniendo gente joven Pero más bien Viste que matrimonios Que ya se quieren venir para acá Alquilar también Este Y esa extensión del balneario Tiene otro nombre, ¿verdad? Después de la comisaría Hacia allá Hacia allá Una cuadra hacia allá El Lenzuay El Lenzuay Que más o menos se hizo en la época de Santana Que estaba en las tierras Que también se ha agrandado mucho Hay mucha gente viviendo No, está todo muy lindo Y si se quiere tiene la comodidad De estar a poco de la ruta 1 por un lado Y después a pocos metros de un próximo balneario Que es Artilleros Y Juanacase Artilleros estamos a 2 kilómetros Y a Juanacase estamos 14 Y a la ruta 1 estamos 3 kilómetros Este Ahora la lástima que nos está dando Que la gente está cortando los árboles Que eso es lo más lindo que tenemos Que es lo natural del lugar Seguro Que viene gente y corta No sé Con permiso, sin permiso Un calito que tienen 70 años Mirta, y con respecto a la comunicación Vale decir a los servicios de ómnibus ¿Cómo es? Ah, pasa la TAP Tenemos 3 3 horarios para la ruta Y 3 horarios de Colonia para acá Hasta Colonia Vas y venís Juanacase ¿Vieja seguido a la capital del departamento? Sí, a Colonia voy Casi toda la semana ¿Qué le gusta más, Mirta, de este lugar? ¿El verano o el invierno? Y las dos cosas son lindas Sí Porque en verano, bueno Está hasta las 10, las 11 de la noche Y sentada en la costa Y en invierno prende la estufita Y te quedas acá Lo de la estufa Algo de radio Algo de televisión Ah, sí Un poquito de televisión Un poquito de radio Me gusta mucho la radio a mí El folklore Y acá estamos Y la vida va a estar acá definitivamente Y estamos ahí ¿Qué pasa? En fueron ellos Podríamos decir que son ellos Los que a través Los que a través de sus propios relatos Nos enseñan Mucho de cómo es la vida Los lugares más apartados Los lugares más escondidos Estamos recorriendo el bajo litoral Y realmente nos encontramos seducidos Con Sergio Hornos De descubrir y de escuchar Cada testimonio Cada relato Cada anécdota Cada capítulo De un puñado de uruguayas y uruguayos Que también construyen la historia de este país Pero que no aparecen en los grandes medios Como siempre decimos No son portadas En los diarios No aparecen en los informativos De radio Mucho menos en los noticieros de televisión Aquellos que por así tenemos como permanente desafío Descubrir estas historias Siempre nos quedan ganas De visitar el próximo destino Que es lo que vamos a hacer En el próximo encuentro con ustedes En fueron ellos Ojalá que haya sido de vuestro agrado Este lugar que Uno lo relaciona directamente con la playa Con el sol Con la arena Pero que en el día a día Tiene mucho por contar Bueno amigos Una vez más llegamos al final De nuestro encuentro con este Fueron ellos Y que Bueno La promesa De seguir compartiendo Más historias Relatos De nuestra gente Del interior profundo De nuestro litoral Y muy pronto También De otras partes del país Así que La invitación está El próximo sábado Nos encontramos de nuevo aquí En 1TV Cablevisión Salto Para seguir compartiendo Más historias De Fueron ellos Chau Hasta entonces Tenés permiso Para quedarte a mirar Y nunca te olvides Es que Fueron Ellos Fueron Ellos Ellos Fueron Ellos Gracias por ver el video.